Muy buenas tardes a todos. Señor, honorario señor, doctor Keo Hong Han, en nombre del embajador de la República de Corea Sur, señor Keo Hong Han, que acaba de dar las palabras en su presentación. También tenemos al doctor Lee Sikin, presidente de Corea del Kekong, doctor Cho Hai Yeong, director también de la misma institución, la señora Zafiro Yu, representante de la CEO Saje de Corea del Sur, en el Perú, John Francis Reising, representante de la PAU, en el Perú. Señor representante del Ministerio de Vivienda y Sanamiento, ingeniero María Lentidad Hacha, ingeniero Wilfredo Echevarría Suárez, director de conservación y rendimiento a recursos hídricos de la ANA, Ministerio de Agricultura. Señor Juan Carlos Castro Barros, director de gestión de calidad de recursos hídricos del ANA, también del Ministerio de Agricultura. Ingeniero Carmen Castro Gamero, representante del Colegio de Ingenieros de Perú. Doctor Néstor Montado Arquiñino, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria de Tramblín. Señor Wilber Venegas, flamante presidente del Gobierno Regional de Apurino. Señor Juan Manuel Quispe García, flamante alcalde del Distrito de San Isidro, Huancabelica. Señores invitados y asistentes generales, señores periodistas que siempre nos acompañan. También sé que hay alcaldes también invitados por el congresista Casio Valle de su región, que también tengan la bienvenida. Y a todos ustedes que están por este interés. La comisión, el cual coordino, pertenece a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica. Es una comisión nueva en este periodo legislativo. Y este grupo de trabajo está dedicado a la innovación tecnológica para el futuro. Muchos en primera vista piensan que vamos a hablar de la robótica, de la telecomunicación. No. Esta comisión está dedicada solamente al tema de la alimentación y la agricultura. Y todo lo que implica alrededor, todo el contexto sobre estos dos temas, agricultura y alimentación. Ya se prevé que en los años 2030, ya África tendrá resuelto casi todos sus problemas en la alimentación. ¿Por qué? No solamente por la ayuda, sino por los compromisos. Los gobiernos, mirarlos al futuro, a las mujeres, el bloqueo de la discusión, del hambre, y lo que es la falta de dinero. Y todos los problemas que nosotros conocemos. La idea de esta comisión es sensibilizar esos problemas. Los diagnósticos lo sabían, que hemos tenido los 20. Las Naciones Unidas se van a reunir ahora pronto para tratar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos vamos a enterar ahora con la tecnología. Pero el punto no es qué tanto enterados estamos en la problemática. Sino qué acciones hay que tomar desde todos los sectores. El sector privado, el empresarial, los gobiernos, en todos los niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional y local, el congreso. Aquí se están tomando varias leyes como el parque industrial temor ecológico, por ejemplo. Donde ya se exigen los estándares de construcción, los estándares de tratamiento de agua. Donde no se va a llamar el porcento parque ecológico solamente porque tiene áreas verdes, mientras los estamos regando con agua quitada. En Colombia se escribe ya regar, usar en los baños, usar en las industrias, agua quitada. Lima tiene 450 millones de metros cúbicos que van al mar. Y lo tratamos para el mar, pero no lo rehusamos. ¿Cuáles tecnologías dicen para el tema de agua? Agua de sal, tratamiento y rehusos de agua. Cerramos el círculo de la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de este elemento escaso. Y acá parece que es falta de agua. Tiene problemas de agua. Tiene problemas regionales también. También hay otras lagunas. ¿Cómo sacar el agua para beneficiar la agricultura? Que también no es importante. Pero tenemos 400 millones de metros cúbicos que van al mar a contaminar el agua. O que hemos analizado que el tratamiento que se hace en Tahuada no es el que deberíamos tener. Hay que hacer el tratamiento para los más abusados. No para seguir contaminando. Al agarrar el tratamiento será una contaminación que dará daño en 10 años. Pero puede hacer daño a 500 años. Pero es daño. El planeta no tiene edad. El planeta debe seguir para toda la generación. Entonces, hemos sido testigos de la COF y seguimos teniendo el río, el río más asqueroso, más contaminado y no se hace nada. Hoy día la presencia de expertos nos van a decir no qué recomendaciones, sino qué es lo que hacen, qué es lo que nos ofrece. Y acá tenemos preso todas las indifusiones que justo tenemos que hacer. Todas las salvas van al salvo y de las salvas van al río y del río van al mar. Pasan por trabajo. Muy bien. El igual van al mar no lo usamos. Y tenemos regiones en el sur. Acna, por ejemplo, que no tienen nada. Entonces, que no hay tecnología que se conoce. Bueno, hay tecnología que crear. Eso se llama innovación que no hay. Hay que crear la tecnología. O hay que asimilar, hay que adaptar a lo que existe. Nos va a quedar bien. Entonces, yo con esto quiero solamente dar un marco y dejar a los especialistas. Y no es la primera vez que vamos a seguir. Hoy día van a ser contactos. Hoy día pueden ampliar relaciones por correo. Y que puedan pedir información. Tenemos el apoyo de la repasada. El repasado tuvimos presentes tres congresistas de Corea. Que tienen espacio para apoyar la información de mucho. Pero hay que tratarlo a través de los canales. Nosotros, como congresistas, no somos promotores de esto. Solamente estamos transfiriendo información. Hemos viajado a Corea. Hemos visto todos los avances tecnológicos que tienen el tema del relleno sanitario. Cuidado del aire. El agua. Un ejemplo. Una ciudad, Bosco. En el centro de la ciudad. Al lado del cielo del mar. Está una serie. Una de las más grandes serie que puede haber. Que produce 20.000 toneladas en el centro diario. Vemos humo. Pero ¿saben ese humo? Es vapor de agua. Es para enfriar al final de la cadena de acumulación del cero. Usan agua del mar. Y lo que evapora, obviamente, solamente es agua. Entonces vemos ahí que no tienen ni una gota de petróleo. Producen porque debe ser una potencia en el clima. Nos dan un ejemplo de cómo es la innovación. Cómo es la tecnología para superar, reducir los costos y abandonar y seguir produciendo y abasteciendo al mundo. Cuando ellos compran petróleo. Pero en el camino que vendan petróleo, los inmensos cambios encima de los que tienen refinería. O sea, cuando llega ya el barrio a las puertas coreanas. Ya tienen producto ya procesado, listo para procesar, para dar valor al regalo. Entonces, no tienen minería. Pero producen mucho cero, producen mercaciones. Entonces, no es para mirar, sino es para entender que nosotros, a pesar de que tenemos tantos recursos, tantas paredes. Es tamaño de equipa y un poquito más, pero tiene mil parques. Nosotros tenemos más industrias que Corea. Ciento, treinta mil industrias formales, ¿no? Ciento, treinta mil. Pero no representamos ni el quince por ciento del PBI. Solamente con esos 75 billones en importancia. Entonces, hay que entender que el tema no es solo recursos, sino tecnología. No lo tenemos, pues hay que adquirirlos. Hay que adquirirlos, hay que adquirirlos, pero eso depende mucho de los gobiernos, ¿no? Y de su comunidad, de sus colectos, de los colectos de ingenieros, de las universidades. O sea, todos juntos tienen que ser. Un hormiguero levanta y regresa. De eso se trata. Hacer esfuerzo. Entonces, nosotros seguimos, viajamos, hacemos contacto y los traemos acá. Todos los pueden ver. Pero puede haber contacto. Pero la tecnología no lo tiene. Quiere más información. 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 Entonces, son unos ciento treinta mil cintas. Imagínense cuánta información pueden traer o difundirla. Entonces, yo agradezco su presencia, cede su interés. Por tanto, declaro inaugurado este evento. Muchas gracias.